Hay que decir que en el Dolores hubo novedades esta semana porque Marcelo D'Alessio se presentó como testigo arrepentido. Declaró en tres días a lo largo de 20 horas y contra lo que venía sucediendo el fiscal Juan Pablo Curi, que hasta ahora no había aceptado arrepentidos en esa causa, sí lo aceptó a D'Alessio. Hay que decir, Juan Pablo, que venía bastante enigmática la declaración de D'Alessio. No se sabía demasiado, pero ahora se sabe por lo menos que lo grabaron. Eso es lo que se sabe. ¿Contra quién debería apuntar D'Alessio para que lo acepten como arrepentido? Bueno, que lo grabaron es lo que corresponde. Digo, es uno de los requisitos, uno de los recaudos que hay que tomar justamente en este tipo de casos para que después no pase que el arrepentido se arrepienta de ser arrepentido, como estamos viendo. Entonces, esto es lo primero que debería suceder, que quede constancia grabada de todo lo que declara. Ahora, hasta tanto Ramos Padilla no apruebe esta declaración, no se va a conocer qué es lo que dijo. Lo que trascendió es que la está mirando de video directamente para ver que la transcripción sea real. Es lo más lógico, porque además no es lo mismo leer un papel frío, que estar viendo el video donde vos ves los gestos de la gente... Y más las transcripciones judiciales que muchas veces no se entienden un carajo. Yo mismo a veces quiero declarar y dije, pero yo dije esto, yo no dije esto. Es que muchas veces lo que terminan anotando en un acta es lo que la persona que está tomando la versión taquigráfica... No, a veces es lo que, bueno, lo que llegó a anotar, va muy rápido y anota lo que puede. Digo, por eso siempre es mucho más fidedigno tener videograbada una declaración que, por ejemplo, viste que siempre insisto, en la justicia de la ciudad, esto sucede hasta en los temas que ni siquiera son penales. Que es... Se lo graba. Se graba, pero sí, con los recursos tecnológicos, todavía no cuesta nada. Sí, bueno, sí, cuesta, pero lo que digo es que perfectamente se puede hacer. Es cuestión de que exista una voluntad política. Volviendo a este tema, lo que tiene que suceder, claramente, siempre para que un arrepentido sea aceptado, tiene que subir dentro de una estructura orgánica, ya sea, digo, en qué figura se acepta. Trata narcotráfico, trata de personas, terrorismo y corrupción. Entonces, siempre lo que vos tenés que es subir dentro de la escala organizacional. Eso, desde ya. El problema es que arriba de D'Alessio están o el fiscal de Tornelli, o la AFI, o Patricia Bullrich, está claro que tiene que siempre ir por algún pez gordo, siempre tiene que ir por algún pez gordo, porque si no, no sirve la figura, y tiene que aportar pruebas que sirvan para esclarecer los hechos y para poder llegar hasta esa persona. ¡Gracias! ¡Gracias!